Recordemos la estructura de la secuencia didáctica del material PRES. Este material trabaja cuatro etapas en su secuencia didáctica. La primera etapa es la etapa de comprensión. La segunda etapa, la etapa de descontextualización o la de los centros de aprendizaje. La tercera es la etapa de resolución de la situación-problema. Y la cuarta es la etapa de reflexión. En la etapa de comprensión hay tres subetapas, que son presentación del contexto, presentación de la situación-problema y construcción del esquema. En la subetapa de presentación del contexto, el estudiante hace el reconocimiento de los saberes previos y se familiariza con el contexto de la situación. En la subetapa de presentación de la situación-problema, el estudiante hace la lectura de la situación, se familiariza con esta situación-problema e identifica la tarea que debe realizar. Y en la subetapa de construcción del esquema, el estudiante, con ayuda del docente, hace la construcción de un esquema con el que puede llegar a la solución del problema. En la segunda etapa, que es la etapa de descontextualización, que es la misma etapa de los centros de aprendizaje, el estudiante explora y consolida sus conceptos y procedimientos para resolver la situación-problema. Esto se realiza con ayuda de material manipulativo, que lo trabaja durante los centros de aprendizaje. Desarrolla los procesos generales de la actividad matemática y enriquece el esquema con conceptos y procedimientos desarrollados en los centros. En la tercera etapa, que es la etapa de resolución de la situación-problema, el estudiante hace una propuesta individual de una estrategia, teniendo en cuenta lo aprendido en los centros y el primer esquema que construyó en la etapa de comprensión. En la tercera etapa, se hace una apuesta común de las estrategias individuales y luego el estudiante hace la solución individual de la situación-problema. En la cuarta etapa, que es la etapa de reflexión, se hace el proceso de metacognición, que se refiere a retornar a los aprendizajes, a establecer los vínculos de los centros de aprendizaje y la solución del problema y a identificar las principales dificultades que se presentaron. Gracias. Gracias.